Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Ira de Esparta. ¿Qué tal chavales? Soy Arturo y estamos aquí jugando con los espartanos. Estamos en medio de dos guerras. Estoy en una nueva sesión. Estamos en guerra con Tegea y con Patras. Este que está aquí y este que está aquí, que van a ser incorporados a mi país. Lo que yo no me acuerdo era si Patras... Son dos guerras distintas, así que creo que sí. No lo recuerdo muy bien. Esta va a ser de vasallaje y esta va a ser de vasallaje. Había que tener cuidado con que nuestros vasallos no se hicieran muy fuertes. Pero de momento parece que mis vasallos me aman. Sobre todo Farrasia es el que menos deseo de libertad tiene. Y este tiene bastante, pero no sé por qué. Ah, porque puse a alguien de mi familia en el trono. Manadas de lobos agresivas. Hay lobos agresivos en Citera. La gente dice que hay lobos cazando a los mercaderes en las calles. Incluso los cazadores tienen miedo de ir a cazar a los bosques. La cantidad de ganado se está disminuyendo cada día. Esperemos que esta maldición acabe pronto. Esperemos que se vaya pronto. Entonces Citera va a conseguir... ¿Dónde está Citera? Citera está... Citera... Citera aquí en la isla. Local en res más 1, trade power menos 15, producción menos 5, local tax menos 5. Es local, solamente va a pasar aquí en Citera que bueno, un poquito. Desarrollo 7, lo malo es que la producción esta que la vamos a intentar chetar en cuanto podamos. Vamos a dejar de ganar un buen dinerillo, porque ahí no mola perder dinerillo. Bueno, pero de momento dinerillo un poquito menos ganamos, pero estamos en 2,76. Parcialmente gracias a las ganancias de la guerra, que son 0,66 ahora cambia. Entonces estamos en 1,81. Bueno, si nos vaya ese pues vamos a ganar 1,20 o así, estamos ganando en tiempos de paz con los ejércitos al máximo. TG haya caído mientras hablaba de los logos seguramente, así que probablemente ya pueda. Esto me va a dar expansión agresiva, a esta yo no quiero, es esto de conquista. Así que le voy a dar el control a Farasia, si le doy a Farasia, porque es su cultura y tiene claim y vale, así que vamos a hablar con TGEA y vamos a ir a lo de turno. Este ya no cuesta puntos diplomáticos y la expansión agresiva es 10 nada más. Eso sí, me vas a pagar todo el dinero que tenga, aunque me de 0,27 de inflación, madre mía. Así va a ser. Bueno, acaba la tregua con Poliremia, que es mi vasallo, y con Milos, este es el que me interesa a mí, con Poliremia. TGEA ya forma parte de Farasia, vamos a ver cómo ha afectado eso a Deseo de Libertad, nada, un 4. Un 4, te queremos, nos quieren. Así que vamos a ver qué tal lo hacemos con Milos, lo voy a dejar ahí porque tenemos una misión, nada, llamar a los aliados, tenemos nueva idea, disciplina, la opción de los veteranos, que de momento no la voy a coger porque pronto vamos a estar por detrás de la tecnología militar y eso no es bueno. No es bueno. Vamos a ver Milos, este es Milos, tiene oro, es una provincia de oro. Me podría venir mal para la inflación, pero como todavía la producción es bastante baja, no creo que me afecte mucho. Aún así, algo afectará, digo yo. Vale, pues aquí está Milos, voy a ver qué alianzas tiene, que no me acuerdo, con Alicarnaso que está en la otra punta y con Samos que también está en la otra punta. Alicarnasos, no, Alicarnasos, Samos y Alicarnasos es este. Alicarnasos es grande, este no, este es Efesos, 1, 2 y 3. Tres provincias, vamos a necesitar la armada, que está aquí, 24 barcos, yo creo que no podrán pasar a través de 24 barcos, así que la armada va a jugar un papel importante. Pero primero, vamos a ver qué tal va Milos, voy a coger mis tropas mientras descansamos y las voy a llevar a Aelys. Voy a llevarme las Aelys porque allí están las cosas un poco tensas, es la última provincia que conquiste para mí. Y está un poco, las tetas no están calmadas. Unos en Tete y uno ganamos, parte porque el beneficio que generaba Tegea pasa a Farrasia y Farrasia me lo devuelve en forma de tributo. Pasa a pagar un 0,77, casi un 1, no está nada mal. Milos ha declarado a la guerra Faros. Faros, creo que es el momento. Creo que es el momento, creo que es el momento. Pero que hijo de puta, como se ha aprovechado. Además Faros, Faros tiene fruta, por eso no me interesaba. Pues probablemente sea el momento de atacar a Milos, vamos a ir poniendo la armada a tope. Tienen 8Ks, si consigo mejorar relación con Faros, a lo mejor puedo conseguir algo. Pero bueno, a mi que no. Voy a tener que ir por libre, me voy a tener que comer la guerra con los otros dos. Con Alicarnasos y con Samos. Mientras ahí está a Hyon. Ah, que también le está dando a este. Claro que era Dine. Ok, te voy a intentarse hablar si puedo. Si, te voy a intentarse hablar. 0,40 de inflación. Madre mía como sube pedir dinero aquí, no? Estamos en 5,37 de inflación. Y no sé si aquí hay consejeros. National tax, National unrest. Aquí yo no sé si hay... Este lo vamos a coger. Uno no nos va a costar, perdemos pelas. Pero no pasa nada, porque tecnología diplomática, un poquito más barata, la vamos a conseguir un poquito antes. Para poder estudiar la tecnología. Vamos a ver que países son los más avanzados. Quién es el faro del mundo? Persia es el faro del mundo. Habría que estudiar la tecnología de ellos. Bueno, la gran cantidad de esclavos en Zarax ayuda a mejorar la economía en la provincia. Ayuda en los campos, en las minas, en las tiendas y en otras partes de la vida. Como menos 3000 esclavos a cambio de un punto de desarrollo en... ¿En qué ha sido? En uno de estos, me parece. Bueno, pues ya está en nivel 10. Y gracias a los esclavos, Zarax, ¿no? Territorio de colinas y eso. Tensiones fronterizas. Alguna de nuestra gente se han asentado. Ya tenemos el sitio ahí para atrás. Se han asentado detrás de la frontera entre nosotros y nuestros vecinos. Los diplomáticos de los vecinos que han llegado a nuestra corte nos piden que los traigamos de vuelta y que abandonen el asentamiento. El asentamiento nos pertenece. Ganamos un claim en Dain, que está aquí. O abandonaremos el... Ganamos 5 prestigio. Si se enfadan, que se enfaden. Tenemos para atrás. Si tenemos el claim, probablemente no me lo pueda quedar. Aunque debería dárselo a mi pasaje. Es la cultura Akaena. Akaea, como se diga. Es esta. No es para mí. Tengo el claim, pero... Debería ser para mi vasallo. Prefiero integrarlo yo luego. Iba a mirar... Esto. El deseo de libertad. Ai-hyun tiene bastante. Tiene 15. El deseo de libertad. Pero porque pusimos a... A mi primo en el trono. Esta se la voy a dar a... Ai-hyun. Que va a tener... Tres. Tres. Dos. Puedo... Podría darle la otra. Si eso. Aunque podría dársela. Se la podría dar a través de aquí. De Argos. No. El de Argos. No. No coño. Esta de Argos, tío. Ah, vale. Esta de Argos. Aquí está, coño. No, no. Y además yo tengo un claim aquí en... Vale. Ya está. Está al 100%. Vamos a pasársela. Agion también. A ver qué tal. Vamos, no me interesa. El claim es... Esta de momento. Un 7% y esta pues también. Un 21. Nah. Voy a quedar con esta y lo voy a desplumar. Yo tengo un claim. Si me lo quedo yo. ¿Cómo va a quedar la cosa? Un 17. Tengo que ver primero... Esto. 24. Nah. Voy a decir que no. Voy a pasar de esto. Tenemos el... El claim ahí. Así que de momento. Nada más que con un 7 me basta. Hacemos un poquito más fuerte a mi vasallo. Gano pelas. Termina la guerra. Genial. Vale. Tenemos a Daim ahí. Estos 4 de esparta son míos. Ya decía yo que me faltaban soldados. Tenemos la nueva tecnología diplomática. Número 3. Y ahora vamos a por la militar también. Justo a tiempo. Vale. Perfecto. Estamos adelantados en tecnología. En todas. O sea que nos van a dar bonos. Producción. Producción. Eficiencia de producción 20. Corrupción menos 005. Eficiencia de comercio. Corrupción menos 005. ¿Y esto qué es? Que me das tú. Nada. Suficiente con el estar por delante. ¿No? Parece que sí. Suficiente con el estar por delante. Bueno. Pues otra victoria más. Eh. Nuestro nombre ya se extiende por la parte sur de las helas. Por tanto el ejército no se ve por ahí. Un poquito a poquito. Un poquito a poquito. Vamos a buscar una nueva víctima. Eh. 9 con 2 años. Para que se rebelen los agentes de... Quitar a Daim del mapa. Acabo de conseguir una tregua con ellos. Tío. No me interesa. Bueno. Habrá que hacer. Con este dinero que hemos conseguido antes de perder más pelas. Habrá que hacer algún edificio. Tenemos ya. Algunos edificios que podemos hacer. Podemos hacer el del trade power. O podemos hacer. Es el trade power local. El del tax income. Local. Man power. Desarrollo. Eh. Va a ser el de comercio. Así que vamos a coger. Esparta. Y Olimpia. Que tienen. Centro de comercio. Y aquí vamos a hacer. El mercado. Tiene un 20%. Se pondría en. 10. 25. 35. 55. Si subiría bastante. Así que. Mercadito. 55. 75%. Más. De comercio. Aquí. Y aquí vamos a hacer otro. Ya estamos ganando. Dinero. Si encuentro otro mercado. Mmm. Pero no tengo más. Porque por aquí no había más. Vale. Hay que buscar. Nueva víctima. Tenemos a. Argos por aquí. Ah. Ya no tenemos tregua. No tenemos tregua contigo chaval. Puedo huipearte de la faz de la tierra. Puedo amenazarte con guerra. Casi. Vale. Entrarían. Cespiae. Orcomenus. Y fitotis. Pero aquí no entraría caonia. Entraría con intus. Cespiae. 7. Orcomenus. También tener otros 7. Y fitotis. Puede tener unos 10 o así. Yo creo que es posible. Es posible. Es posible. Sobre todo de aquí a que llegue. Hay. Paso. Por aquí. Aquí podría poner mi marina. Podemos ir a por milos también. La va ganando. Sería una pena. No. No. Necesito corre. Necesito corre. Necesito puto corre. Que si no me pasa como con este. Que si no lo tengo que hacer en. Vasallo. Bueno. Pues mientras se hace vasallo. Tenemos un 13. No estamos lejos todavía. Porque estoy mejorando la relación con fan. Ah vale. Si. Ya. No tiene sentido. Porque hay 23k. Mira. Me he escapado. Voy a poner la marina ahí para verlo. Marina. Todavía no estás arreglada macho. Vamos a poner la marina aquí para verlo. A ver que tiene. 23k. 23k. Los cuales la mayoría son de alicarnasos. Joder como peta alicarnasos. 12. 1 y 4. Y el líder es. 2, 4, 2. O sea. No está nada mal. No está nada mal. Ahora sería una puta entrar ahí. Porque. Me enfrentaría directamente. 23 contra 24. Así que creo que vamos a tener que ir a por. Milos. Milos. Naupliat. Oh. Se nos ha muerto León Alexander. Espero que no sea el. El. Bueno. No. Si. Si. León Alexander era el bueno. Se nos. Ha quedado Leónidas Kun. Que era el. El paquete. Ha muerto en un campamento. Pues nada Leónidas. Subes al trono. Subes al trono. Subes otra vez al mando. Pero no la cagues. Que lo creo que voy a hacer. Lo creo que voy a hacer. Lo creo que voy a hacer. Lo voy a puto 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 a hacer. Vamos a ver. Tres contra. También vienen mis paisajos. O sea. Son cuatro. Son una puta mierda. Yo diciendo que mis paisajos son buenos. Tres. Cuatro. Estarás haciendo más. No. No estás haciendo una puta mierda. Y tú tampoco. Me parece genial. Bueno. Voy a ir sin mi aliado. Voy a pillar Argos. Ahí está. Voy a entrar directamente a saco. A ver si le hago un wipe. Reducimos a la mitad. Las tropas. Cuidado. Por aquí va a haber pelea. ¿Pelea entre quién? Entre Faros y Alicarnason. No somos nosotros. Esta es nuestra armada. La vamos a traer por aquí. A ver si podemos hacer algo de daño. Ahí está. No. Ese wipe. Ese puto wipe. Ahí está. Vale. Nosotros nos vamos a encargar. No. Me voy a dejar pasar. Pues nada. Me quedo aquí asediando. Vale. Batalla del Ionio. Estamos intentando quedarnos con todas las flotas. Destrozarlas. Voy a dejar estos aquí. Me voy a quedar con estos. Vale. Va a venir mi vasallo a ayudar con el asedio. Perfecto. Vale. Seguimos. Voy a echarle un ojo a la marina. Porque la marina parece que está reventando cráneos por ahí. Vale. Vamos a ver con quién estamos en guerra. Ahí está. Con estos tres que están aquí. Con estos dos y con este. Vale. Si nos colocamos. Ya estás bloqueado. Vale. De Cespiae a... 842. Un momento. Vienen unos mercenarios. Por aquí. Vienen unos mercenarios. Vale. Focis. Que probablemente me odia. Está aquí 14k de mercenarios. Me cago en su puta vida. Bueno. Pues otros 14k que vamos a tener que reventar si podemos. Pero una vez caiga Argos. Ellos no pueden llegar. Vamos a ver si podemos acabar la guerra sin sufrir más bajas. Porque tampoco me interesa. O sea. Subir para arriba y ir repartiendo. Generación dura. Muchos chicos jóvenes se han convertido hombres adultos y fuertotes el último verano. Esta generación es más dura que la anterior. Y muchos chicos han sobrevivido al entrenamiento. Más de lo que esperábamos. 5 de tradición militar. 927 de Manpower. Que lo voy a necesitar. Van a morir en los asedios. Pero bueno. Para eso los entrenos. Para que mueran en los asedios. Me preocupa esto. Me preocupa estos 14k extra. Que han entrado aquí. Los tendré que reventar. No tienen líder. Aunque Leonidas Kun es malo de cojones. Pero creo que es mucho mejor que no tener líder. Bueno. Un consejero sin cuidado. Se espía. Ha aceptado otro. Otra banda de mercenarios. 624. 1012. Me cago en 10. Eso está. Te vas a. Tanto dinero tienes tío. O sea. Es que no quiero tener nada contigo. Te voy a firmar la paz ahora. 2585. Solamente necesitamos una buena hostia. Lo que necesitan. Eh. Se nos muere el reformista naval. No. No es este. Naval reformer no. Bueno. Aunque en realidad. Ahora no merece la pena. Así que. Lo voy a quitar de aquí. He pagado por él. Ha cometido. Su cometido. Estás muerto. Vamos. Elegir otro. Reputación diplomática. Nah. Nos ahorramos ese dinerito. Un 2. Que estamos ganando en guerra. Y el asedio de Argos. Va bien. Va bien. Bueno. Parece que aquí. Voy a tener. Facilidad. Con el asedio. Cuantos dejamos. Si. Tres. Los cojones. Me mata. Ahora sale este. Y me revienta. No. La mitad tío. Cuidate. La mitad. Y la otra mitad. Te vienes por aquí. A ver si somos capaces de bloquearlo. Está bloqueado. Argos. Eh. Hay que bloquear a este. Y que le suba el cansancio de guerra. Vamos a ver si con Argos. Podemos hacer algo. Corintos ha declarado la guerra a Argos. Y se va a quedar con el otro. Así que me voy a quedar con este. Que es el fuerte. Dinero paso. Catorce. ¿Por qué no me dejas? Vale. Los fuertes. Viene Corintos. Hostia. Ya está. Ahí lo tienes. Ya vienen todos. Muy bien chaval. Muy bien. Espero que te reviente Corintos. Ocho casas han puesto ahí. Los de arriba se han ido. Porque tú estás aliado con gente. ¿No? Se han venido por aquí arriba. Se han quedado ocho. Si consigo el asedio. Si no lo hace Corintos. Su puta madre. Corintos. ¿Qué haces? Estás tonto. Eres aliado mío. No te metas en mis planes. Preparación para los Juegos Olímpicos. Perdemos dinerito. Pero ganamos cosas ricas. Vamos. Ese asedio es bueno ahí. Atletas llegando a los Juegos Olímpicos. Perdemos más dinero. Pero ganamos más cositas. Y el asedio de Argos está a tope. Eso significa que. Una de dos. Puedo. Atacar a estos que están aquí. Y matarlos a todos. Y tener una paz segura. O. Puedo firmar. Intentar firmar. Ahora. Porque es posible que pueda quedarme con Argos. Está jodido. Argos. Y dejar que Corintos se coma el marrón. Porque. No me ha gustado lo que ha hecho. Y ya tengo aquí una base. Bastante fuerte. De aliados. Por lo tanto Corintos. Empieza a ser. No necesario. Y. Según lo que ha hecho. Algo molesto. Así que. Voy a intentar. Coger la primera acción. Que me da Argos. Lo voy a saquear. Ya que puedo. Ganó 13 de expansión agresiva. Me quedo con Argos. Y le voy a dejar a Corintos. El marrón. Yo me quito de en medio. Y tú quédate con este. Te matan. Te matan. Y si lo consigues. Pues bien por ti. Bravo. Por ti. Bueno. Me quedo con Argos. Ya está. Ahora tiene. Supongo que tendrá que ganar a los demás. No. Se va a pelear. Siete con tres. Eran los aliados. Viene o viene. Ahí está. ¿Ves? El marrón. Ahí tienes el marrón. Venga chaval. A pedir mercenarios ahora. A reírte tú. Por listo. Que eres un listo. Vamos a hacer el claim. El core. Tenemos un 18. Vamos a ganar un 18 de desarrollo. Nos ha venido. De lujo. Voy a ver por último. La. Expensión agresiva. Que está rojita. 42. Estamos llegando ya casi al límite. No nos tenemos que pasar mucho. Probablemente nos tengamos que venir aquí abajo. Y si pudiera. Me pasaría a esta zona. Le metería caña. Por aquí. Porque por aquí está la cosa bastante. Bastante fea. Bastante fea. Después de la toma de Argos. Pero. Nadie puede con los espantanos. Y hay que ver. Que hacemos con los home. Con los home hoy hoy. Pero eso será ya en el próximo capítulo. Creo que esto os haya molado. Si os mola ya sabéis. Dad like y favoritos. Si queréis más suscribíos. Nos vemos chavales. Un saludo y hasta la próxima.